Muy bien, mi loco, no, mira lo que sucedió anoche, eso fue natural. Yo soy un hombre que complace, tú estás clara, no, 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 eso no me hable de eso, eso son esa gente, eso ya de 30 para allá, tú me llamas ahí cuando tú me necesites, porque tú estás clara que yo estoy para ti, tú el tiempo, hablamos ahorita que viene un pana ahí, habla conmigo, y tú sabes, no quiero que escuche la conversación. Dime, me gusta, Nini. ¿Cómo que seguía diciendo, mi loco, mira? Mira, yo soy un hombre que uso mis joyas, pero no tengo dinero, entonces quiero hacer una tranza contigo, mi loco, yo quiero hacer como un movimiento contigo. ¿A qué tú le llamas una tranza o un movimiento, mi loco? El joseo, el joseo, josea dinero en la calle, mi loco, ¿y qué es lo que? ¿Qué tú crees de eso? Pero dime que tú me propones para yo saber qué deciste de eso, o yo no sé bien. Ponernos algo entre los dos, porque tú estás clara que yo quiero ayudarte a ti y ayúdame yo, Entonces, vamos, ¿qué tú crees? ¿Tú tienes cuarto arriba o algo? Oye, yo ahora mismo estoy desempleado porque me cancelando de donde trabajo, pero a mí me dieron un dinerito, yo estoy pensando poner un trabajito, un negocio, una vaina, en mi casa donde hasta vende helado, lo que sea. No, 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 tú estás loco. El tú que buscas el par de pelo de la comida. Un blanquito así, ¿tú crees que a una mujer le va a hacer caso de que esté vendiendo helado? Vamos, mira, mira, con esos cinco mil pesos, vamos a Yandy a un pana mío y le compramos una pistola. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros? No hagas esa bulla, loco, porque la gente está yendo. ¿Por qué vamos a hacer con eso? Atrás, mi loco, tú no sabes que eso es dinero. Eso se llama progresar. Coño, eso como que me da medio, me pone como medio turuleco con miedo. Deja el miedo, loco, deja el miedo, que el miedo es parte del fracaso. Vamos a bregar como yo te dije. Vamos con rapito, ala, loco, vamos. Vamos a bregar. Vamos a darle. ¿Y qué lo que? ¿Cuándo te van a llegar a esta gente? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, mané? Tranquilo. A ti, yo. Ya, qué lo que, papá. ¿Y ustedes qué lo que? Cuéntense. No, yo vine por aquí porque tú sabes. ¿Tú te acuerdas el otro día que te dije que necesitaba la pistola? Sí, tú me mencionaste algo así, pero ¿qué lo que? La jefe, yo tengo la vaina. Mira, yo te voy a ser, oye, oye, te voy a ser sincero. Yo estoy en esta vaina y todo, pero en verdad, yo lo que quiero es quitarme. En verdad, yo lo que, en verdad, mira, yo te voy a hacer negocio y todo, pero yo lo que, a mí lo que me hace falta es una palabra. Un tipo como tú, que era de calle. No, mané. ¿No me entiendes? Un tipo como tú, que era de calle. Dí que ahora, dí que yo escuchándolo con esa palabra, mi loco. No, man, no, así no. Yo te voy a hacer, pasa a la feria, ven que yo se la voy a comprar a la vaina. Pasa a la feria. Tranquilo, suave. ¿Tú no sabes que los bobos son míos? Por abajo, por abajo. Así que lo que. Array, array. Agárrate de ahí. Array. Esto sabe, lo que. Así que ya tú sabes, mané. Hablamos y cualquier cosa. No, tranquilo, sigue en su camino, que nosotros seguimos roderas. Ey, esto no se sabe dónde vayas a parar. Dale para allá, mané, que lo que. Ahora tú, yo, cualquiera de ti. ¿Tú no sabes? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Y cuál es el miedo que tú tienes? Camina, loco. Vamos, dale. Wow, vale. Qué heavy que le di a esa pistola, a esa gente. Dios mío, Dios. Gracias. Oye, de verdad, gracias. Sabes lo que duraba casi seis años sin ver a mi hija. Esto nadie la soporta, vale. Gracias, señor. De verdad, gracias. Gracias, sierva. Porque realmente, mire, como está esta situación de esta pandemia, nosotros lo que necesitamos es estar fiel ante Dios. Y hay personas que todavía no saben eso, que lo importante es uno estar fiel ante Dios, pero andan en la calle vagando por el mundo sin saber esta situación, hasta dónde vayas a parar, como dicen por ahí, sierva. Bendiciones. Barón, Dios le bendiga a mi líder. ¿Qué tal, barón? Igual, amén. ¿Usted vive aquí en este sector? Aquí usted sabe que es el hogar. Eh, barón, eh, mire, yo siempre le predico a todos estos jóvenes de estos lados y quiero en estos días hacer un culto aquí en la equina. Y yo necesito, barón, que usted vaya, porque usted se le ve con un joven que necesita de parte de Dios. Quizá usted me está viendo en este momento, pero usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted y hasta dónde Dios quiere llevarlo. Oye, porque hay personas que a veces están perdidos en algo y lo que necesitan es una palabra de aliento. Y yo creo que esta palabra a usted le va a marcar la vida. Si usted quiere aceptar Cristo, oiga, barón, coja mi número. Barón, que si usted vive por aquí, a mí me interesa que usted vaya al culto. Me interesa, de verdad, porque yo lo que quiero es estar tranquilo, barón. Sí, barón. Me hace muchos problemas. Póngalo ahí. Dele. 809, barón. 809. 662. Sí. 00. Sí. 00, ministro. Dele para allá. Ya usted sabe, barón. Gracias, barón. Sí, estamos aquí, estamos activos. Yo le bendigo yo. Sí. Amado sea Dios. Es un joven que le va a pertenecer a Cristo en el nombre de Jesús. Pues bien, papá, yo te estoy diciendo, loco, uno aquí parado, eso es un problema. Ya tú me tienes alto, mi loco. Alto no, de verdad. Yo soy un tigre y tú, como quien dice, naciste conmigo. Tú me entiendes ahí mismo. Entonces, tú tienes que ponerte para eso, porque ya tú tienes 5 mil pesos abajo. El primero que pase por ahí, lo vamos a atracar. Tú me entiendes. Está bien. Lo vamos a atracar. Uy, ya para acá, abrázalo. Sí, este que loco. Ay, eso. No, no, no. Uy, ayúdame ahí. Uy, ayúdame ahí. Así no, papá, así no. Cállate, que no vine, cállate, mano. Así no. Anodaste durísimo. Vámonos de aquí, ¿no? Dios mío. ¿Y ahora qué hago yo? Me quitaron el dinero de pagar el banco. ¿Cómo voy a hacerme yo para volver a recuperar ese dinero, Dios mío? Ayúdame, señor. Primo, bro. Este es medio susto. Tiene que avivarte, tiene que avivarte. En el mundo oscuro, en lo negro. En lo negro, ¿cómo así? Ya sabe cómo es, pues usted se quiere cambiar de ese color para acá, para el negro. A verme, claro, primo. Yo no hago los mal hechos. Ay, bueno, pues ya entonces vaya donde el varón, para la iglesia, que él le da culto. Yo mejor voy para la iglesia y no mejor en vez de hacer los mal hechos. Pues no hay que hablar más nada, vaya a su iglesia y ore por mí. Primo, mire, cuídese, la calle está peligrosa. Bueno, Dios mío, cuide el primo mío que está en malos pasos. Ay, yo tan joven. Que vaina. Mierda, loco, rompimos ahí. Yo me di un susto, pero el bueno valió la pena. Yo pensaba que tú no ibas a, yo pensaba que tú te ibas a quedar así como los locos. Me vi al eso, pero al final... Ahora tenemos acuerdo. Ahora, yo sé que ahora tú quieres, ahora tú quieres. Oye, que ya hay que seguir para adelante porque imagínate. Ya tú sabes, hay que romper. Háblame de ese que está ahí. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No, no, no. ¿Cómo es que está ahí, está solo ahí? No, no, no. Mírales el celular, que se ve que es bueno. Es el varón. No, yo estoy viendo que un varón, no una hembra. Ese varón, ese varón que tú ve ahí cree que yo soy cristiano. Ese varón que tú ve ahí. No, es más, yo voy para Andela a hablar con una... Una baila con él. Espérame ahí. Dale, está todo. Amén, amén, hermano. Sí, porque ya yo estoy aquí con el joven, el varón de Dios. Uy, varón. ¿Cómo vamos ahora? Ministro, dígame a ver. Tranquilo, varón, usted sabe. Viniendo a saludar que estaba predicando a ese muchacho que está ahí. Ah, no, varón. Eso es lo importante que usted tiene, que usted se mantiene predicando la palabra. Usted sabía que hay jóvenes que están sentados. Pero sin embargo, usted está fluyendo. Usted está... Mira cómo ese joven necesita de la palabra. Y cómo usted se acerca a él a hablarle de Dios Y eso es importante, varón Sí, varón, y hablando de eso Yo vine a hablar con usted Porque usted sabe que yo soy quien le doy la merienda Y eso a los muchachos de la iglesia Y yo vine a ver si usted me daba algo Porque usted me entiende Ah, no, no, no hay ningún problema Entonces yo sé que usted siempre trabaja Y lo voy a poner como tesorero de la iglesia Porque usted es un hombre que siempre está activo Muchas gracias, varón, se lo voy a agradecer Porque usted sabe que los muchachos de la iglesia no pueden Tenga, varón, esa es la merienda Muchas gracias Gracias, varón, siga predicando Que yo sé que usted es bueno, varón Gracias, varón Sin ministro ¿Y qué es lo que es? Dime, ¿qué era lo que le decías tú al varón? No, 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 tú sabes que Hablándome de la iglesia y vaina, pero No, tú sabes ¿Yo qué? ¿Iglesia de qué? ¿Iglesia de qué? Para el varón, yo soy cristiano Oye, eso Mira, vaquea Vaquea, mire ¿Y esa feria? El varón, tú sabes que al varón yo siempre le saco Como sea, como sea Porque ese tipo es bruto No relajes Y tú sabes que hoy hay que hacer un billing Hoy hay que hacer un billing Hay que hacer algo Mira, vamos a ver que hallamos para acá Dale, vámonos por aquí, ¿qué me hace? Coño, loco, tú siempre me tienes de relajo Dale, por aquí, ve Güey ¿Qué? ¿Qué? Danos todos para no partirte en dos Güey Oye, danos todos para no partirte en dos Cuidado, cuidado, vamos, no hay locos El nene y yo estamos burlados No puedo negar que Esa inversión que hizo el nene conmigo Con esos 5 mil Está todo bien Con esto yo voy a sacar Pide tarjeta de crédito para burlarme ¿Qué? ¿Y este tigre llamándome? Ay, el jefe, el pastor ¿Varon? ¿Veis? ¿Varon, pero usted tiene el celular en vibrador? No, varón, lo que pasa es que estaba haciendo unas gestiones Pero dígame, ¿estamos disponibles? Varón, no apague el teléfono hasta ahora Que usted sabe que hay que hacer la obra No, varón, estamos lo que usted diga Estamos aquí, usted sabe por donde yo estoy Ok, mira, líder Yo voy a ir para allá Porque usted sabe que tenemos que reunir los jóvenes ¿Ya los reunió? Claro, varón Venga, que usted sabe por donde yo ando, señor Eso me gusta de usted Que usted nunca falle Yo nunca vi a un ministro como usted ¿Ministro? Para el señor Ya usted sabe, varón, hablamos Ok, varón, está bien Voy para allá Ok Esto está pesado, después yo le metí este par de balas Me gustaría tirar un tiro a ver Qué se siente Papá, pues tú duras mucho para llegar No, tú sabes Es que lo que es, déjame ver eso Ay, que son mil y loco Ahí estaba yo Necesitamos más cobalto Vamos a ver qué hacemos Tiene que ser millonario Tú viste cómo se puso el tipo cuando le frenamos Llega, no me apunto con eso, loco No relajame Mierdina, loco Ay Mierda, loco Loco Ay Mierda, loco Que viene, coño Llama al 911 Y cómo, loco Llama, llama, loco Qué maldito niño Corre, corre, loco Corre, mierda, loco, llama Varón Varón, ¿en qué fue que pasó? Llama, loco Mire, yo estaba jugando con la verdad Estaba jugando con la palabra de Dios ¿Cómo así, varón, que usted jugaba con la palabra? Sí, todo este tiempo yo estuve jugando con usted, varón. Ayúdeme, varón, ayúdeme. ¿Cómo llevarlos para el médico, varón? Pero usted no es cristiano, varón. ¿Cómo que me dice que estabas jugando? Ayúdeme, ayúdeme. Yo estaba jugando con la palabra de ahora. ¿Pero que qué pasó? Yo estaba haciendo leído en la calle, delincuenteando, varón. Guau. Y mira cómo lo... A mi amigo, varón. Espérese, varón, espérese, que hay algo muy fuerte que yo tengo que hablar. Y es que este es no el primer caso, sino otro más dentro del montón. Son muchas las personas que han fallecido por juego de pistola, por andar en las calles jugando. Y entre juego de amiguitos se han perdido mucha vida y se han perdido mucha alma. Déjame decirte algo. No juegue con eso. Y además de eso, varón, nunca juegue con la iglesia, con un cristiano, ni con una persona que está trabajando para una comunidad. Porque al fin lo que queremos es hacer lo mejor para Dios. Así que mi consejo es, anda en buen paso y en buen camino. Y nunca invente con esta situación. Dios le bendiga a todos y espero que este video lo compartan en el mundo. Bendiciones. Vamos a llevarlo, varón. Vámonos, varón. Bendiciones. 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 Bendiciones.